Continúa el regreso gradual, progresivo, seguro y con alternancia a diferentes instituciones educativas en el país, con el liderazgo de las Secretarías de Educación y el apoyo del Gobierno Nacional, siempre de manera articulada con las familias. Ya algunas instituciones del sector privado han presentado los protocolos ante la Secretaría de Educación y han sido avalados. También venimos trabajando con nuestro alcalde Diego Ramos en la posibilidad de que las instituciones de educación de nuestro municipio, las oficiales, puedan iniciar la preparación y a su vez ir fijando fechas de ingreso graduales y progresivas. Es así como en dos quebradas comienza la implementación de los protocolos de bioseguridad para iniciar el piloto de retorno con alternancia, teniendo en cuenta a las familias. Realizando con seriedad y con mucha responsabilidad todos los protocolos que pasamos a la Secretaría de Educación del municipio de Dos Quebradas, protocolos que fueron aceptados en su momento oportuno y protocolos que seguimos a pie de letra. De igual manera, en Manizales se adelantan procesos de diálogo y acuerdos con las familias para dar inicio a un piloto de regreso a las aulas gradual, progresivo y seguro. Escuchando las sugerencias y preguntas de toda la comunidad educativa. Estamos analizando si la alternancia podría ser una salida y que sean las familias quienes decían si envían su niño o su joven al colegio. Y estamos de la mano del Ministerio de Educación Nacional en ese proceso de volver paulatinamente. No vamos a volver todos simultáneamente, pero vamos a volver. Iniciar colegios piloto en alternancia y así volver a atraer nuestros estudiantes. 19 municipios avanzan en la implementación parcial en unos grados escolares y de forma gradual, progresiva y segura en algunos establecimientos educativos oficiales o privados, que combinan encuentros presenciales en aulas con trabajo académico en casa. De manera articulada avanzamos en esta nueva etapa.